Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Afsanur le contó hechos a Kerem Yande en su entrevista. La bella actriz Afsanur Sankak Tutan logró participar en muchos proyectos exitosos a una edad temprana. Finalmente, la hermosa actriz, que comenzó a interpretar el papel principal con Kerem Bursin en la serie de televisión Jassok Seversen firmada por Hi-Jap, se encuentra con sus fanáticos. Publicado en un total de 16 países como Italia, España, Rusia y Brasil, Jassok Seversen fue seguido con interés. Los índices de visualización de los próximos episodios ya han sido motivo de curiosidad, y son esperados con ansias por la audiencia. Afsanur Sankak Tutan, quien fue admirada por todos con su serie de televisión Jassok Seversen, se convirtió en la chica deportada de la revista Vogue en julio. Afsanur Sankak Tutan, que ha logrado un gran éxito a pesar de que solo tiene 23 años, se presentó ante el objetivo de Vogue. La bella actriz, que logró enamorar a todos con su belleza, no descuidó dar una entrevista para Vogue. En la entrevista, Creo que soy valiente, sé que todos los niños interesados en las artes marciales tienen confianza en sí mismos y autodisciplina. Por eso no necesito un sentido de aprobación para poder hacer algo, incluso tengo la creencia de que me he desarrollado extra para hacer lo que me dicen que no puedes hacer. Por supuesto, también podría ser porque soy Aris. Hace la declaración. Jassok Seversen, protagonizada por Kerem Bursinev Afsanur Sankak Tutan, es la historia de Ates, quien nunca regresó a su casa familiar desde el internado donde fue enviado cuando era joven después de la muerte de su madre, y pasó su vida en el extranjero por su cuenta, desconfiando de nadie, y Leila, que nunca conoció a su verdadera familia, y ganaba dinero engañando a la gente. Se trata de la historia del cruce de caminos. Afsanur se le hacen algunas preguntas sobre la serie y ella da las siguientes respuestas. El guión de la serie me impresionó mucho, y estaba muy emocionado de trabajar con actores tan experimentados, dijo. Cuando se le preguntó cómo se lleva con Kerem Bursinev, dijo. Sí, estamos tratando de negociar. Kerem es un muy buen jugador, estoy tratando de llegar a su nivel, dijo. Estoy de acuerdo con lo que dijo Afsanur. Kerem necesita un poco más de trabajo para ponerse al día con su actuación. Creo que ha contado todos los hechos al respecto. No sé si este drama será popular, pero la armonía de Afsanur y Kerem no es tan buena como la de Ande. Por eso no me atrae. ¿Qué piensa usted al respecto? Tengo curiosidad por tus comentarios. Adiós.